Al portal llegamos, plenos de alegría, a adorar al niño, hijo de María. San José y la Virgen, se encuentran de rodillas, viven por nosotros, paz y larga vida. Miren al niñito, dormido en la cura, oro iluminado, dinámicos de luna. Se ha perdido el niño, donde se hallará, en el nacimiento, junto a su mamá. Música Díganos si al niño no han visto pasar, a Jesús bendito tenemos que hallar. Vengan los padrinos, salgan para su hogar, para pasear al niño, rodeado de estrellas. A los dos padrinos, demos de las gracias, han hallado al niño, el rey de esta casa. Cantemos al niño, digno de alabanzas, Dios de la ternura, Dios de la esperanza.